Ya tiene dueño el volante de surf Ahora vamos a tirar beef A otro creador de contenido Le dije que yo quería color gris bisón en las llantas Para el auto Y entonces a vos te estoy hablando que me hiciste esto Que onda amigos como andan Espero que todos anden de 75 mil puntos Me cagué todo Espero que arranquen todos excelente El fin de semana, no se cuando voy a subir este video Pero calculo que el viernes Y hoy les quiero mostrar que hay una marca Que siempre la puta madre, puerta de mierda Ahí estamos y cerramos la puerta ¿Se acuerdan del volante surf que lo puse hace 2 o 3 videos atrás? Bueno, yo dije que es malísimo ¿Por qué digo que es malísimo? Para los que no vieron el video, les quiero contar que este volante Bueno, tiene una apertura acá, ya vino horriblemente La terminación Esto adentro para mi no tiene un fierro Esto si yo lo hacen así Se mueve todo, parece recontra, inestable Lo único que me gustó de esto fue el centro que parece De otro material y esto se mueve todo Bueno, ¿por qué les estoy mostrando esto? También les voy a mostrar las llantas del volón que ya en el video anterior Los spoileé sin querer y les voy a mostrar como están Entonces Lucas de ADG Racing Parts Que ahora les voy a dejar el Instagram por este lado Para que lo vayan a seguir Me mandó un volante que es de verdad Un volante de verdad Y entonces no me dio la masa Sonó feo, no me dio masa decir eso No me dio la masa del volante para ponerlo Porque en realidad hay dos tripos de estrías de Volkswagen Más que nada en el Gol, supongo Y bueno, me mandó un volante Que ustedes muchos ya conocerán Me mandó un montón de cosas Vamos a empezar por acá a mostrar Para agradecerle a Lucas Miren, primero me mandó esto Me mandó las calquitos De ADG Racing Parts Que venden un montón de cosas Me gustaría que lo vayan a seguir Porque es una de las marcas que Siempre confía en nuestro contenido En nuestro canal Y la verdad Estoy muy agradecido con Lucas Así que públicamente te agradezco Lucas Por siempre la buena onda Predisposición La verdad que Un genio Y una buena remerita Que está Espectacular amigos Que dice Autos del Galvez Y todo La verdad Excelente Y vamos a esto Van a decir Veo Nico Pero ya vas a cambiar el volante Ni bien yo El volante Dije que no me gustaba Un amigo me dice Che te lo compro Si lo vas a vender Lo quiero El volante Bueno Listo Entonces Hoy va a ser el día Que vamos a cambiar este Y vamos a poner Este Estéticamente Me parece Mucho más lindo este Pero les aseguro Que no me gusta Nada O si ustedes lo podrían ver O suena feo tocar Y todo este coso Del volante Malísima la calidad Todo Terminaciones Pero no voy a andar Especificando nada Si quieren ver Lo que yo dije del volante Miren el anterior video O el anterior No sé Pero en el cambio de volante Y van a entender Por qué lo vamos a andar cambiando Y vamos a poner este Lo que sí De este me falta la masa Y el pulsador ADG Racing Parts Me dijeron que Les diga primero Cuál es la masa que tengo Para poder mandarme La correcta Y el pulsador Así que Gracias nuevamente Lucas Y vamos a ver Cuál es la estría Que tiene para poder Poner la masa Así que vamos a arrancar A desarmar todo Este vol ya falta poco Muchachos Sale BTV Regulable ¿Por qué no salís? Usted los parió No Si no agarro el tornillo No va a salir Nunca agarrar un plano Para poder sacarlo Más fácil Ahí sale Y yo le he puesto esto Para que ande la bocina Pero ya no la quiero más La bocina O al menos O al menos En este volante No quiero más la bocina Así que vamos a sacarlo Vamos a ver Qué sucede Bueno Afuera el volante Tenemos la masa Y vamos a tener Sacarla también Ahora Cómo saco El tuercón Este No sé Pero vamos Algo vamos a inventar Este va a quedar Epicardo Me gusta mucho más Bueno Probablemente Eventó más oscuro Porque me tuve que ir a laburar Y dejé todo a mitad Como vieron Sacamos con un extractor En realidad Mi viejo me ayudó Porque el extractor Yo no lo encontraba Lo hizo él Así que es un genio Y nada amigos Ya hablé con Lucas Me va a mandar Vamos a ponerle a Lu Porque si no No vamos a hablar Ya hablé con Lucas De Autos del Galvez Para Que me mande la masa Que la verdad Es un genio Me dijo que La vaya a buscar Cuando quiero Obviamente que yo No puedo ir a buscarla Porque lo justo El horario que él tiene Es en el que yo laburo Entonces después de ahora No lo quiero joder Vamos por la parte De las llantas Por lo pronto Esto va a quedar así El que me pregunta Por el volante de surf Amigos Ya tiene dueño El volante de surf Ahora vamos a tirar beef A otro creador de contenido Le dije que yo quería Color gris visón En las llantas Para el auto Y entonces a vos Te estoy hablando Que me hiciste esto Yo había pedido Gris visón Para las llantas Que gris visón es este Y miren el color Que tiene las llantas Chabón Quedé pero re manija Con el color Me gusta más Que lo que yo le había pedido Literal que yo había pedido Un gris visón Como este Que no sé si se lleva A preservar bien Y me dio Me puso ese color No es negro Tal vez parece negro Pero no es negro Miren El color de las llantas Es así Miren Es más color del auto Justamente lo que yo Le había pedido Le dije Quería Que combine con el auto Entonces Es el falso beef este Era solamente Para agradecerle Que lo pintó Pero Mejor de lo que yo esperaba Muchísimo mejor De lo que yo esperaba Tiene brillito Todo Obviamente tiene mugre Tiene mugre Porque bueno Si ven el auto Como está Se muere Miren Pero creo que nunca se nota La mugre en los autos Miren Como es la onda Mira Bueno ves Ahí te das cuenta Que si tiene mugre La llanta delante Se ve mucho más linda Porque no está suya Ni nada Miren Miren los brillitos Y los detalles Como lo hizo Quedó Pero Cañón La verdad que Superó La expectativa Que yo tenía Del auto Lo próximo Que vamos a pintar Seguramente Va a ser el capó Esto lo vamos a comprar Nuevo Porque la verdad Está en re mal estado Mirá acá Se ve bastante feo Y acá se mueve Y hace ruido Entonces directamente Vamos a comprar Nuevo Ya que está partido No me gusta Esto lo vamos a pintar Del color del auto Los centros Todavía de la llanta Lo tiene Rama Que ahora en estos días Me lo va a estar dando Y ya que está Agradezco a MQ Mirá Tenemos otra calco Tenemos en todos lados Las cosas de MQ Que fueron los que me dieron Una mano con los espirales De atrás Que ahora mismo No los tengo puestos Porque la verdad Para andar en calle Andaba muy duro Los tengo ahí guardados Y el volante Y el volante Justamente que me dieron También ADG Vende las cosas de MQ Así que cualquier cosa Que necesiten También pueden hablarle A ADG o MQ Que lo están vendiendo Y ahora en estos días Me va a estar dando La masa Para yo poder ponerla en el auto Y va a quedar Epicardo Lo que vamos a hacer Vamos a pasar la BTV Primero con el auto Antes de hacer cualquier otra cosa Entonces primero BTV Primero BTV Después lo hacemos Lo super regulable Lo vamos a hacer Un no sé Algo lo vamos a hacer también Porque no sé No sé tipo qué estoy contando Pero creo que lo vamos a hacer Un acrílico Pero no sé Vamos a ver La verdad que me da una fiaca Hacer acrílico mi auto Me da mucha fiaca Y este fin de semana Tengo el Fiat 1 De la gente de Inés Racing Le vamos a hacer Un tratamiento a la pintura Para que quede jamón Y la verdad Surgió un montón de laburo Del tema de detailing Ahora Creo que YouTube Me hizo una propaganda Bárbara Como que me empezaron A llover mensajes a full Y nada Rindió como laburo No pensaba ya Meterme tan de lleno Pero bueno Ya que estamos Los fin de semana Vamos a estar puliendo Un auto Cada tanto No siempre Y hoy voy a empezar A mostrarles Los laburos que yo hago Y yo lo hago Donde yo puedo Miren esta es mi casa No tengo un taller Con todas las luces Como ustedes se imaginan Pero tranquilamente Te puedo mostrar a vos Que haciéndolo de tu casa Va a quedar igual Nada más que no lo vas a poder lucir Como en las fotos Como se lucen en los talleres Porque tienen luces Por todos lados Y bueno Es la diferencia Pero yo te aseguro Que queda igual Nada que envidiarle A los talleres Con luces Por todos lados Y les quiero recordar Para que me ayuden Porque Si ustedes me ayudan Yo creo que vamos a recordar Más guita Más rápido Necesito vender esto Mil pesos El que lo venga a buscar Se lo lleva No hago envío Porque si no Me sale más caro Mil pesos El volante al farro mío Mirá Te gustó no? Pronto les voy a enseñar También Cómo cargar El gas del aire acondicionado Al auto Y cómo darse cuenta Cuál es cada gas que tiene Ahora un rato Voy a filmar un mercado libre También Ahora se viene con todo el canal Y también les quería recordar Que tengo las llantas Las cuatro armadas Para que no me pregunten Todos por mensaje Nada Es 25 45 Rado 17 Ya no hay más duda La estoy vendiendo 25 mil pesos En efectivo De Contuti La estamos vendiendo Ya Necesito la plata Necesito el múltiple Ah me olvidé de nombrar El múltiple El múltiple me hicieron la gamba Finalmente Me lo hicieron en descuento Y lo vamos a aprovechar Así que vamos a mandarle El múltiple de segundo escape Y vamos a ver qué onda Amigos Espero que les haya gustado Este video Nos estamos viendo En un próximo video Y ahora vamos a filmar De vuelta Así que nada Síganme Les dejo también La página de ADG Racing Park Les dejo también La página de MQ Que son otros chicos Que me están dando una mano Que ya muchos de ustedes Los conocerán Así que nada Como siempre agradecido Y nos vemos en un próximo video Por todo lo que prometí Dicen que no Pero ya lo saben Soy un G Estoy puesto para esto Desde que nací Tú nascas y voy Mami sabes Es así Tengo La mente fresca Para el negocio Tengo Para reventarlo todo Aunque No estoy apurado Hace rato Vengo trabajando Para tenerlo todo Aunque no me interesa Eso de la fama Tengo que tenerla Para darle todo A mi mamá Pararme Para leer Con mi nena Y no tener que preocuparme Por si la marcam Ahora